Al salmo respondemos, en este día, mi boca contará tu salvación Señor, todos, mi boca contará tu salvación Señor. Llena estaba mi boca de tu alabanza y de tu gloria todo el día, no me rechaces ahora en la vejez, me van faltando las fuerzas, no me abandones, mi boca, cántalo, contará tu salvación Señor. Yo seguiré esperando, redoblaré tus alabanzas, mi boca contará tu auxilio y todo el día tu salvación, todos, mi boca contará tu salvación Señor. Contaré tus proezas Señor mío, narraré tu victoria, tuya entera, Dios mío me instruiste desde mi juventud y hasta hoy relato tus maravillas. Mi boca contará tu salvación Señor. Yo te daré gracias Dios mío, con el arpa por tu lealtad, tocaré para ti la cítara, santo de Israel, mi boca, todos, contará tu salvación Señor. Cántalo conmigo, mi boca contará tu salvación Señor. Oh Padre de bondad, te damos gracias por este día que nos has regalado, te damos gracias porque nos ha dado muchas bendiciones, la vida, nuestra familia. Por eso mi boca contará tu salvación, porque tú eres el santo de Israel, por eso te cantaré, por eso te alabaré, todos los días de mi vida. Por eso mi boca no cesará de alabarte, de cantarte y de contar su salvación Señor. Por eso te canto, mi boca, cántalo conmigo, contará tu salvación Señor. Mi boca contará tu salvación, mi boca contará tu salvación Señor. Que Dios les bendiga queridos amigos en Cristo Jesús. Sigan compartiendo y escuchando el salmo del día. Por este su canal, Oraciones a Dios. Que Dios les bendiga. Queridos hermanos y amigos en Cristo Jesús, les invito a suscribirse en este su canal Oraciones a Dios y a darle en la campanita. Y también si quieren seguir escuchando Música Católica, a suscribirse en el canal de YouTube Peterson Música Católica para escuchar las alabanzas y glorificar a nuestro Dios desde sus casas, desde sus trabajos, desde donde se encuentren. Que el Señor Dios Todopoderoso les bendiga. Gracias por ver el video.